Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al estadio de la mazmorra de Pacheco Aquí estamos para poner a prueba nuestros dedos en este PLAX, en este juego basado en el fútbol Y nada, somos Piri y yo que vamos a echar un partidillo así rápido Decir también que si os mola, os gusta este juego, pues en la descripción también tienes un enlace para poder acceder a él Y creo que era 5 euros de descuento, ¿no? Efectivamente, 5 euros de descuento si lo compráis a través de nuestro enlace Muy bien, ahí lo tenéis, ahí abajo se lo creen Bueno, el caso es que este es un juego, el fútbol, si no hay que jugar al fútbol, pues bueno, no pasa nada Os veis un tutorial del fútbol y nada, fuera de bromas, bueno, básicamente lo que hay que hacer es abrir el campo Colocamos el equipo rojo, que le puedes poner unas pegatinas ahí que también te dan para que lo puedas imprimir Y luego también el equipo azul Es muy sencillo, se tira la moneda, Piri, cara o cruz Elijo Plax Plax Entonces, básicamente el juego es Se empieza en El cuadrado, se pone ahí la pelota Y lo que se va a hacer es En el turno de un jugador Se tira con el dedo Se puede empujar o se puede hacer directamente El flick, ¿vale? Y si veis incluso se puede rebotar Puedo hacer intentar así, no rebotar en mi jugador Y ya directamente pues ha sido un tiro Espantoso, entonces Piri ahora mismo Podría coger y tirar ahí, ¿vale? Vamos alternando un tiro cada uno, ¿verdad? Bueno, venga, ya que hemos empezado No, si quieres repetimos Bueno, como quieras Paradón ¿Vale? Paradón Entonces ¿Qué pasa si se marca gol? Si se marca gol? Se irían haciendo Entonces, si por lo que sea Piri me marca gol Yo tendría que quitar uno de los jugadores Elijo yo Elijo al jugador al que se le ha marcado gol ¿Vale? Si yo le hubiera marcado a Piri Pues directamente Él quitaría uno Y así iríamos quitando uno a uno Hasta que un jugador se quedara sin jugadores Va a ganar la redundancia En ese momento El otro jugador habría ganado Así que si quieres Piri Coloca ahora la cámara ahí Como somos unos señores frikis Hemos puesto el trípode para grabar Que siempre decís ¿Por qué no grabáis con trípode? Pues hoy que no he estado ya cámara Vamos a grabar con trípode Ya no es que así ya podemos ahí jugar bien Yo voy calentando por la banda mientras tanto Ya tengo ahí el plano Voy a meter un poquito de zoom Aquí estoy Ahí lo tenéis Yo creo que bastante, bastante guay Flexión Flexión Muy bien Ahí está Pues nada Vamos allá Vamos aquí Así lo ponemos Venga, ahora sí ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos para allá Vamos para allá Venga Primero Uy ¿Cómo me lo has dejado ahí? El gol del equipo azul Del equipo Pacheco Pacheco es azul Ya sabéis Pacheco es azul En las redes sociales A lo mejor de Pacheco A este de la cena Bueno He jugado con mi hijo muchas veces Y me decían Me quito este que me molesta Para tirar a la puerta Que hijo Te estás dejando ahí todo Pero no sé Tiene su sentido No, no, no Si tiene su sentido Mira, no se ha quedado Bueno Lo mismo dura poco la partida Igual Igual Haz la táctica de mi hijo Igual Igual Mira, uno que también Vienen esos de aquí Para que luego tengas el El Lo diré El rebote Hola, hola Pues mira Ahí te va a ser complicado Bueno, a menos que haga con efecto Uy, va a ser claro Casi sale de efecto Hola A ver Que emoción Intrigador de batida Sí Ahí está Ahí está Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Bueno, me voy a venir un poco Me estoy viendo arriba El que voy a estar aquí Y así hago lo que tú dices Y tengo un poquito de ángulo De ángulo De ángulo Activamente Madre mía Que paliza A ver si te quito alguno Ya sabes que el flick Ha sido muchas tardes de chapa Trabajo mi padre Mira ahí justo en medio Ya da mucho la chapa Uy, va a ver ya por aquí Además cuando uno va perdiendo Te lleva ahí Paradón Ahí, ahí, ahí la tienes Oh, ahora sí Menos mal La de la honra Cuando vas perdiendo jugadores Es verdad que se te pone la cosa muy difícil Luego tienes más tiro O sea, en el sentido En el tuyo Quiero decir Sí Porque luego tienes más Más posibilidades Pero bueno Eso enseguida se remonta Sí, al final Claro Es verdad que yo tengo El camino más despejado Para intentar llegar a tu portería Uy Como ahora, ¿verdad? Uy, esa, esa como lo ha parado A ver, a ver Qué malo A ver si lo consigo Vamos, portero El portero Que haya que tapotar al portero Y no No sé lo que quieras Y otra cosa Esa es la realidad La vida Uy, qué parado Se ha hecho el portero, ¿eh? Yo no se llega a entrar, ¿eh? No lo he visto No, para mí el gol es Si se llega hasta el fondo Vale, de hecho voy a dejar un poco La portería más atrás Estoy cachando No, para que entre mejor No, qué broma Qué broma Si la pego delante Poder rebotar Y que no parezca Que ha entrado Bueno, pues Chiquito Vamos a seguir al póster He hecho al póster He hecho al póster A ver Pues bueno Como ves Luego he escrito que eso Que va más rápido En cuanto esto ya empieza A ser así Pues ya es más rápido Pues venga, este de aquí Ya me quedan Los cuatro contrarios del apocalipsis Ese ya te ha quitado el gol Toma Toma ya Es directo, ¿eh? Sí, sí, sí Mira cómo se pone Formación de cuña ¿Verdad? Cuña Cuña Cuñao de queso Está muerta hace poco, ¿no? Ah, no, el cuña ya muerta Murió, murió Sí, sí, sí Me equivocaba Uy Ha sido Quintero Que no ha muerto ahora Un par de cáncer Toma ya el portero Está a tope, ¿eh? El portero no lo voy a quitar Uy, ¿qué? No lo quité, no lo quité Qué inútil Gracias, Piru Vale, mira Estoy por quitar el portero Ahora, de verdad Me voy a quitar este, venga Ya tengo una defensa pírrea Uy Ahí está bien puesto en tu zona Pero aún así No ha sido suficiente Ya apenas quedan guerreros Quedan guerreros De caos A ver si hacen algún rebote Bueno, Piru Si esto lo fallas Madre mía Ah, sí, sin presión Si te lo fallas ya Olvídate Deberías empezar a... Y ya lo puedes tener ahí Lo puedes tener ahí Ola, que no, que no, que no Que no, que no Bueno, bueno, bueno Vale Esto me falta un poco de práctica Pero bueno, ya lo voy cogiendo Ha habido algunos que directamente Hemos quitado ya estos En plan de Venga, ya Tira ahí a... Sí, a recto, ¿verdad? Ahí a... Uy Uy, cómo se ha quedado Puedo quitar portería Sí, sí, sí Quita, quita Hola, qué buena De portería a portería De portería a portería es una guardería, ¿no? Lo que se decía Sí Bueno, pues bueno He remontado un poquito Y ya está ¿El portero también juega? Creo que era, sí, sí, sí Venga, venga, pues A ver, venga Portero puede ganar, vale Nada, nada Lo tiene muy difícil el portero Hola, ¿ves? Pues ya lo ha parado Uy, encima te lo dejo al lado Es que además si te pasas de fuerza Mira lo que me pasa a mí Se lo he puesto a huevo Mira el portero Se vuelve a su casa Aquí está el plax Aquí se tira aquí los jugadores Se desliza Por lo menos aquí de alguno Que es lo importante Y no está hundido en la miseria Pues nada Este ha sido el partidico Ahí de fútbol Que nos hemos echado Piru y yo Hemos calentado un poco Los dedos Y nada Ahora intentamos jugar al golf Si te parece Pues sí A ver si el golf se me da mejor Sí, porque Ya verás como va a remontar Bueno Espero que os haya gustado Ya lo diréis en los comentarios Y nos vemos en la siguiente Ojo Ojo A los cadáveres Que han quedado ahí Adiós